El Evangelio según San Marcos Tenían que suceder cuatro eventos El primer evento que sucede antes del lanzamiento del ministerio público de Jesús Está en el versículo 9 del capítulo 1 de Marcos Por favor, vaya allí a su Biblia El Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo 9 Y se trata de la separación El primer evento es el evento de la separación Tome nota por favor Dice allí Marcos capítulo 1 versículo 9 Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán En nuestro último estudio, en nuestro último programa Vimos el bautismo por medio de Juan Ahora vemos que Jesús mismo se somete a este bautismo ¿Para qué se bautizaba Jesús demostrando arrepentimiento si él no tenía pecado? Tal vez se está preguntando a alguien Necesitamos ir un poco más profundo y analizar un poco más la cosa por un momento Y recordar que Juan es un profeta del Antiguo Testamento como estuvimos estudiando Y esto era lo que llamamos el bautismo de prosélitos ¿Lo recuerda? No se trataba de un bautismo para nuevos creyentes que practicamos en la actualidad Cuando alguien acepta a Cristo como su Salvador Sino que se trataba del bautismo del prosélito Cuando un gentil rechazaba su paganismo Y se convertía al judaísmo Se lo bautizaba Y esto lo hacía un profeta o un sacerdote Jesucristo, según este versículo Toma parte de lo que llamamos el bautismo del prosélito Ahora, la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué se bautizó el Señor Jesucristo? Permítame darle tres razones Dentro de este punto que estamos desarrollando de separación Tres razones por las que Jesús recibe el bautismo de prosélito de parte de Juan En primer lugar Siga tomando nota, por favor Siga escribiendo porque esto le va a quedar allí Y lo va a poder repasar El bautismo de Jesús representó una declaración Un anuncio Isaac le preguntó a su padre siglos antes Aquí está el altar y el fuego Pero, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Juan el bautista va a tomar esta pregunta que hizo ecos por siglos Y va a anunciar a todos lo que lo veían Miren, este hombre que se acerca aquí Es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Decía Juan el bautista Fue un momento de proclamación Pensé en Juan el bautista y la oportunidad que él tuvo de anunciarle al mundo Que el cordero había venido O venía Y pensé Qué fantástico habrá sido pronunciar esas palabras Estando a las puertas del nuevo pacto Y anunciar al mundo que Jesús viene Luego el Espíritu Santo me dijo ¿No te das cuenta que tienes la oportunidad de anunciar al mundo que Cristo vino? Usted también Usted también tiene esta oportunidad Cada uno de nosotros lo tenemos Entonces, como vemos Fue un momento de proclamación En segundo lugar Este bautismo del Señor Jesús Fue un momento de decisión para Jesucristo En ese momento Jesús le dio la espalda a su pequeño hogar en Nazaret El taller del carpintero y el trabajo que hacía De ahora en más Él se dedicaría de lleno al ministerio Y él sabía Que se dirigía hacia la cruz Pero en tercer lugar No sólo el bautismo del Señor Jesucristo Es un tiempo de declaración O un anuncio O una proclamación No sólo es un momento de decisión Sino que en tercer lugar Este bautismo Fue un momento de identificación para Jesús Al ser bautizado Jesús se identificó a sí mismo Con el remanente creyente Que se juntó a Juan el Bautista Jesús le puso su sello de aprobación Al ministerio de Juan Y dijo Tú estás siguiendo la verdad Entonces Ese fue un momento de separación Pero también pensando No solamente en estos eventos Que tenían que suceder Preparando al Señor Jesucristo Para su ministerio público No sólo hay separación Sino también unción El segundo evento Que sucede antes Que Jesús comience el ministerio Está en el versículo 10 De Marcos capítulo 1 Es el momento de la unción Allí leemos Y luego Cuando subía del agua Vio abrirse los cielos Y al Espíritu Como paloma Que descendía sobre él Esto fue el cumplimiento De la profecía de Isaías Que dijo En el capítulo 11 Versículo 2 Y reposará sobre él El Espíritu de Jehová ¿No les parece fascinante Que el Espíritu Santo Tome forma de paloma? Este es el Mesías El Rey que ha venido a la tierra Para establecer su reino Y el Espíritu escoge La señal de paz y amor Porque Jesús Vino a establecer su reino No con la espada Sino como un Salvador Que moriría Con un corazón lleno de amor Por toda la humanidad Pero sigamos adelante El tercer evento Que sucede antes Que Jesús comience el ministerio Está en Marcos 1.11 Y ese es el momento De aprobación No solo separación No solo unción Sino también Aprobación Dice la palabra de Dios Y vino una voz De los cielos Que decía Tú eres mi Hijo amado En ti tengo complacencia Esto También se repite En el Salmo 2 Versículos 6 y 7 Donde Dios dice Pero yo he puesto Mi Rey sobre Sion Mi Santo Monte Mi Hijo eres tú Yo te engendré Hoy Aquí Este es el cumplimiento De esa profecía Es fascinante Ver al estudiar La vida de Cristo Que nada sucede Por casualidad O por mera coincidencia Nada Parece como si Cada paso Que él dio Era el cumplimiento De la profecía Que estaba Predeterminado Y era así No obstante Él no era Diferente a nosotros Cada paso Que damos Es ordenado Por Dios Él es el que Tiene el control Y si usted Le permite Él va a tener El control Total de su vida Entonces Jesucristo Sale del agua El Espíritu Santo Desciende sobre él Y luego Se escucha Una voz del cielo Sabemos Por lo que nos dice El relato De otros De los evangelios Que ellos No comprendieron Lo que dijo La voz Escucharon Lo que les pareció Ser un trueno Pero Jesús Escuchó Este es Mi Hijo amado En quien Tengo complacencia Fue un momento De aprobación En otras palabras Dios Padre Puso su sello De aprobación En esta persona Como un ser divino El Mesías Él era Quien decía Ser Pero ¿Cómo podemos Encontrar Aprobación De parte de Dios? Permítame darle Dos maneras En las que Podemos encontrar Aprobación De parte de Dios La primera Una es Estudiando La palabra De Dios Tal como nos dice Segunda Timoteo Capítulo 2 Versículo 15 Procura Procura Con diligencia Presentarte A Dios Aprobado ¿Sabe Qué hacemos Nosotros? Oramos Constantemente Diciendo Dios Quiero Tu bendición Quiero sentir Tu presencia Pero ¿Cuántas veces Nos arrodillamos Y decimos Señor Quiero Tu aprobación Quiero vivir Mi vida De una manera Que tú Puedas poner Tu sello De aprobación En ella Pienso que Tenemos que Dejar de Pensar En esa bendición Que buscamos Y Tal Como hacían Los puritanos Buscar La aprobación De un Dios Santo Entonces ¿Cómo Buscamos La aprobación De Dios? Estudiando La Biblia Y en segundo lugar En 2 Corintios 7 11 Leemos Que podemos Ser aprobados Por nuestra Santidad O pureza Ese versículo Dice así En todos Habéis Mostrado Limpios En el asunto Así que Busquemos La santidad Y estudiemos La palabra De Dios En último lugar El cuarto Evento Que tenemos Que ver Antes del comienzo Del ministerio Público De Jesús Está en Marcos 1 Versículos 12 y 13 Y es La tentación Entonces Dijimos Que hay Diferentes Eventos Que Dios nos Está mostrando Que tenían Que suceder Antes Del ministerio Público De Cristo Está la separación Está la unción Está también La aprobación Y en último lugar Está la tentación Leemos en Marcos 1 12 En adelante Donde dice La palabra De Dios Así Y luego El Espíritu Le impulsó Al desierto Y estuvo allí En el desierto Cuarenta días Y era tentado Por Satanás Y estaba Con las fieras Y los ángeles Le servían Hasta ahí La porción Por ahora Este evento Es el que Quiero explicar Con más detalle La razón Por la cual Me apuré Con los demás Eventos Es para poder Gastar más Tiempo Viendo La tentación Por favor Vaya conmigo Allí en su Biblia Al Evangelio De Mateo Ya que allí Encontramos un relato Más completo De la tentación Primero La primera tentación Está en Mateo 4 Versículos 3 Y 4 Vamos a comenzar Con el versículo 1 Y vamos a leer Hasta el versículo 4 De Mateo Capítulo 4 Esto sucede Justo después Del bautismo De Jesús Note la frase Si eres En el versículo 3 Leo entonces Mateo Capítulo 4 Versículos 1 En adelante Entonces Jesús Fue llevado Por el Espíritu Al desierto Para ser tentado Por el diablo Y después De haber ayunado Cuarenta días Y cuarenta noches Tuvo hambre Y vino a él El tentador Y le dijo Si eres Hijo de Dios Di que estas piedras Se conviertan En pan Él respondió Y dijo Escrito está No sólo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Esto Es un ataque Al apetito físico De Jesús Lo que hizo El diablo Jesús hizo Ayuno Por cuarenta días Completamente Sólo En el desierto Usted pensará Que después De su bautismo Su aprobación Su unción Dios le abriría La puerta Al ministerio Eso no sucedió Sino que Hubo Cuarenta días De prueba ¿Sabe Que es Lo que nosotros Tendemos A pensar Nosotros pensamos Bueno Señor He sido ungido Por el Espíritu Santo De la promesa Recibí la aprobación Estoy viviendo En el limbo Abre la puerta Al ministerio Y permite Entrar De lleno A él Dios dice No Tengo una temporada De pruebas Para ti Tengo una temporada De dificultades No le parece Extraño Esto Pero Jesucristo Lidió Con las mismas Cosas Que nosotros Lidiamos A diario Y viceversa Ahora Fíjese En esa frase Si eres En el versículo 3 Como le dije Anteriormente Parece como Si Satanás Viniera Al Señor Y le dijera Si eres El hijo De Dios Satanás Acaba de escuchar La declaración De Dios El Padre Diciendo Este es Mi hijo Amado Él aparece En escena Diciendo Con un ataque Si realmente Eres el hijo De Dios Que vas a hacer Aquí Con hambre El hijo De Dios Con hambre Eso es ridículo Si realmente Eres el hijo De Dios Entonces Quiero ver Que estas piedras Se transformen En pan Ocúpate De tu deseo Natural Ocúpate De tu hambre ¿Por qué Se opondría Dios A lo que Tú necesitas? Eso le decía El diablo El empuje Principal Del ataque De Satanás A Jesús Es su Fidelidad A la voluntad De Dios Lo nota Veamos Con mayor Profundidad Esto Cuando Jesucristo Dejó El cielo Nosotros Por lo general Pensamos Que dejó Todo el esplendor Y es así Pensamos Que dejó La mismísima Presencia De Dios Y en cierto Sentido Fue así Pensamos Que dejó La posición Real Del atrio Celestial Y eso También es así Ahora Tenga también En cuenta Que Jesucristo También entregó Voluntariamente Su derecho A usar Independientemente Sus atributos Divinos Permítame Repetir Eso Jesucristo Entregó Voluntariamente El uso Independiente De sus Atributos Divinos Entonces Jesús vino A la tierra Para vivir Como un hombre Si bien Él Era Dios Jesús Podría haber Gesticulado Con su mano Y tener Una comida De tres platos De manera Instantánea Podría haber Chistado Y un oasis Hubiera aparecido En el desierto Con una gran palmera Y una brisa Refrescante Él pudo haber Golpeado Las palmas Y crear De la nada Ciervos Que le trajeran Comida Y lo atendieran Podría haber Hecho todo eso Y mucho más Pero Hubiera Estado Mal Si hacía Esas cosas Porque estaría Haciendo las cosas Independientemente De la voluntad Del padre ¿Lo entiende? De hacerlo Hubiera Estado usando Sus atributos Cuando no era La voluntad De Dios El padre Hubiese estado Igual de mal El transformar Piedras en pan Que hacer aparecer Un oasis En el desierto Jesucristo Estaba completamente Comprometido Con la voluntad Del padre Y es allí A donde se dirigía El ataque La tentación Si Dios El padre No le daba Pan Él no iba A batir Las manos Para que Apareciera Pan Esto Me hace feliz Amigos Porque nosotros Como bien lo sabe No tenemos La habilidad De satisfacer Nuestros deseos Y necesidades Chistando O batiendo Las palmas Él encaró Esto De la misma Manera Que nosotros Lo enfrentamos Cada día Ahora Fíjese bien En la respuesta De Jesús Citando Deuteronomio 8 3 Y él Está diciendo Allí Él respondió Y dijo Escrito está No sólo De pan Vivirá El hombre Sino De toda Palabra Que sale De la boca De Dios Por favor Subraye La palabra Hombre En otras Palabras Él está diciendo Me hablas Como al Hijo De Dios Y lo soy Pero ante Ti soy Como un Hombre Hay tres Puntos En este Versículo Que sobresalen Y deben Ser mencionados El primer Punto Es su Declaración Dice Escrito Está La mayoría De nosotros Tal vez Pasaría Varios Segundos Buscando El libro De Deuteronomio Y sabemos Que está Por el Antiguo Testamento En algún Lugar Sin embargo Jesucristo Sabía Lo que este Libro Dice Tan bien Que en las Tres Tentaciones Él Lo cita Él dice Escrito Está Escrito Está Escrito Está Y allí Se apoya Su defensa Esto me Da ánimo Hermanos Ya que Cuando nos Enfrentamos Al tentador ¿Cuál Es el Recurso Que tenemos Para usar? ¿Sabe Qué? Escrito Está La Biblia Ese Es nuestro Recurso Jesús Lo enfrentó Como humano Y lo Venció De la Misma Manera Que usted Y yo Lo podemos Vencer Con la Misma Palabra De Dios Pero El Segundo Punto Que resalta De este Pasaje Es una Palabra Que acabo De mencionar Hombre Jesús Enfrentó Al tentador No en Carácter De hijo De Dios Cosa Que no Nos hubiera Ayudado Sino Como hombre Pero en Tercer Lugar También Este Versículo Lleva Lleva Atención Al Propósito Supremo Porque Jesús Dijo No Solo De pan Vivirá El Hombre Sino De toda Palabra Que sale De la Boca De Dios Es como Si dijera Escucha Satanás El propósito Supremo Por el Cual Estoy En Esta Tierra Y El De todos Los Que un Día Me Seguirán No Es el De satisfacer Mis Deseos Terrenales No Es Satisfacer Mi Necesidad Que pienso Que Tengo El Propósito Supremo Para Mí Es Seguir La Voluntad De Mi Padre Este Debe Ser El Propósito Supremo En Nuestras Vidas También Buscar Y Seguir La Voluntad De Dios Toda Palabra Que De Su Boca Sale El Seguir Eso Es Mi Propósito Supremo Seguir La Maravillosa Palabra De Dios Nuestro Propósito No Es Satisfacer Nuestros Deseos Y Antojos No Vivimos En Un Mundo Que Lo Único Que Hace Es Tratar De Satisfacer Los Deseos Sensuales Los Apetitos Físicos Sea Lo Que Uno Come Lo Que Uno Viste O Lo Que Sea Jesucristo Le Quitó La Máscara Al Diablo Y Dijo Si Quiero Comer Puedo Hablar Y Mi Deseo Se Cumpliría Pero Ese No Es Mi Propósito Supremo Mi Propósito Supremo Es Seguir Y Hacer La Voluntad De Mi Padre Ahora Fíjese En La Segunda Tentación Vamos Un Poco Más Adelante En Nuestro Estudio Y Allí En Mateo Cuatro Versículos Cinco Al Siete Dice Algo Muy Importante Subraya Allí La Palabra Dios En El Versículo Seis Ya Que Este Es El Énfasis Vamos A Leer La Porción De La Palabra De Dios En Mateo Capítulo Cuatro Versículos Cinco Al Siete Donde Dice La Palabra Entonces El Diablo Le Llevó A La Santa Ciudad Y Le Puso Sobre El Pináculo Del Templo Y Le Dijo Si Eres Hijo De Dios Échate Abajo Porque Escrito Está A Sus Ángeles Mandará Acerca De Ti Y En Sus Manos Te Sostendrán Para Que No Tropieces Con Tu Pie En Piedra Satanás Dice Muy Bien Quieres Sacar La Espada Del Espíritu Yo Mismo Sé Algunos Versículos De La Biblia También Está Escrito Que Si Saltas Desde Aquí Arriba Él Mandará Sus Ángeles A Que Te Sostengan Yo También Conozco Este Libro ¿Sabe Qué? Satanás Citó Uno De Los Salmos La Apelación En Esta Tentación Es Para Una Ganancia Personal De Parte De Jesús Jesucristo Acaba De Declarar Que Su Confianza Estaba Depositada En La Voluntad Del Padre ¿No Es Así? Confías En Él ¿Por qué No Pruebas Que Él Va Reaccionar A Tu Fe ¿Por qué No Pruebas A Tu Padre ¿Por qué No Me Muestras A Mí Y Al Mundo Que Confías En Un Dios Vivo Y Verdadero ¿Cómo Puedo Saber Eso? La Confianza De Jesucristo En Dios El Padre Fue Atacada En Esta Tentación El Versículo Que Satanás Cita Está En Salmo 91 Versículo 11 Que Incluye La Frase Que Te Guarden En Todos Tus Caminos Pero Satanás No Mencionó Esa Parte La Dejó Afuera Fíjese Lo Que Dice Satanás A Sus Ángeles Mandará Acerca De Ti Y En Sus Manos Te Sostendrán Para Que No Tropieces Con Tu Pie En Piedra Él No Citó El Versículo Entero Se Dio Cuenta De Una Frase Satanás Citó El Texto Pero Lo Tergiversó Para Que Dijera Lo Que Él Quería El Texto Literalmente Dice Pues A sus Ángeles Mandará Acerca De Ti Que Te Guarden En Todos Tus Caminos Un Hombre Justo En Su Vivir Justo Puede Confiar Ciegamente En El Padre Si Usted Lleva Una Vida Justa Dios Va A Cumplir Sus Promesas Téngalo Por Sentado Por Seguro Esto No Significa Que Usted Puede Pensar Dios Me Va A Cuidar Y Si Yo Quiero Saltar De Un Precipicio Al Vacío Puedo Hacerlo Si Quiero Pararme Frente A Una Locomotora Puedo Hacerlo Si Quiero Hacer Algo Necio Con Con Tengo Fondos Que Dios Me Provee Puedo Regalarlo Si luego decir bueno señor tú paga las cuentas de ahora en más puedo hacerlo no eso está mal Dios va a cuidar a un hombre justo en sus caminos justos Se da cuenta Sin embargo Satanás tergiversa el texto Él dice ¿Por qué no pones a prueba a Dios? Amigos El individuo que no confía en alguien es el que va a probar a esa persona para ver si hace lo que dice La persona que no está segura cerca del otro individuo Es la que va a diseñar algún experimento para intentar revelar si puede confiar o no en esa persona Entonces ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Fíjese en Mateo 4.7 Él cita Deuteronomio 6.16 Dice la porción de la palabra de Dios Jesús le dijo Escrito está No tentarás al Señor tu Dios En otras palabras Jesús dice No pongas a Dios a prueba Mi confianza en Él es tan grande que no necesito hacer experimentos No tengo que fabricar alguna prueba No necesito arrojarme de ningún lado Sé que Él está ahí No necesito probarlo Esto es confianza La persona con confianza en Dios No necesita experimentar con Dios La persona con confianza en Dios No necesita ponerse a pensar si Dios estará presente o no Esa persona sabe que Dios está allí Ahora Hay algo más que necesito revelarle No podemos estar exactamente seguros Pero en la época de Cristo había ciertas tradiciones de los rabinos Esto no está en la Biblia Pero tal vez usted haya escuchado acerca de esta tradición Y esto lo hablamos en el último programa Creo que cuando el Mesías se revelara a sí mismo Lo haría en el pináculo del templo Recuerda lo que dice el versículo 6 Si eres Dios Si eres hijo de Dios Échate abajo En el versículo 5 Vemos que Jesús estaba en el pináculo del templo En la parte más alta de la cúspide Es interesante ver que Satanás Conocía bien la tradición rabínica Los rabinos esperaban al Mesías y decían Cuando venga Aparecerá en el pináculo del templo Y declarará su promesa del reino Así que Satanás Lo lleva al mismo pináculo del templo Y abajo probablemente En los atrios del templo La gente estaba adorando Haciendo sacrificios Y demás cosas que la ley del viejo pacto exigía Estaban haciendo todas estas cosas Mientras Cristo había venido a revelar su reino Así que Satanás le dice Mira Si tú saltas al vacío Los ángeles vendrán a sostenerte Y te bajarán en medio de los adoradores Luego Ellos te declararán rey Sin duda alguna tendrás una corona No cuestionarán que tú eres el Mesías Sería un espectáculo único Descobrirte descender entre ellos En el momento en que tus pies toquen el suelo Vendrán a adorarte Eso le decía Satanás Pero Jesucristo Respondió a esta tentación Diciendo Mi confianza absoluta Está en mi Padre Y lo que Él ha designado Para mí es lo mejor No necesito ponerlo a prueba No necesito experimentar con Él Tengo confianza absoluta en Él Ahora Fíjese la tercera tentación en Mateo 4 Versículos 8 al 11 Fíjese estos versículos Allí leemos Otra vez Le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo Todo esto te daré Si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo Vete Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás Y esto Es una tentación a la gloria personal de Jesús La primera prueba Era una tentación a su apetito físico ¿Creían realmente que era el Hijo de Dios? Entonces Podía ejercitar sus atributos De manera independiente a la voluntad del Padre Pero no lo hizo La segunda tentación apuntaba Si crees realmente que Dios existe ¿Por qué no lo pruebas? Jesús También salió airoso allí Ahora la última tentación es Señor ¿Cuánta confianza tienes en tu misión en la tierra? ¿Estás seguro de tu lugar como hijo en la Trinidad? ¿Estás seguro de que Dios tu Padre existe? ¿Cuán seguro estás acerca de tu misión en la tierra? Entonces La fuerza principal en el ataque de Satanás Es el compromiso de Jesús con su misión Esta es probablemente la prueba más difícil que Jesús enfrentó Fíjese que cuando Satanás lo ataca Le muestra todos los reinos del mundo Tal como dice el versículo 8 Y le dice Todas estas cosas te daré Realmente no sabemos cómo hizo Satanás esto No sé qué tipo de presentación multimedia empleó Pero de alguna manera Satanás Trajo a la mente de Cristo Todos los reinos del mundo No sólo Judea No sólo Jerusalén No sólo lo que se podía ver desde una montaña alta Sino todos los reinos Los que se conocían Los que no se conocían también en todo su esplendor Todos los reinos y toda su gloria Fueron mostrados en un instante ante los ojos de Jesús Satanás decía que podía dárselos todos a Jesús Ahora Fíjese que Jesús no reprende a Satanás Yo pensaría que el Señor le diría Un momento Esos reinos no te pertenecen Les pertenecen a Dios Padre No obstante Él no hace esto ¿Pero por qué? ¿Sabe? Cristo de hecho va a decir que Satanás es el príncipe de este mundo Quiero hacer una pausa amigos Para hacerle comprender la importancia de esto Y todo lo que esto implica Satanás era responsable en gran medida Por el crecimiento, por el éxito Por lo que se llevaba a cabo en los distintos reinos del mundo En la actualidad es exactamente igual Es lo mismo Tal como dijo un comentarista Todos los reinos del mundo siguen durmiendo en los brazos del maligno Y es así Ahora Todo esto tiene cierta relevancia en cada uno de nuestros pequeños reinos en cada país ¿Quién está en control? Bueno El Dios soberano es el que está en control Pero Él le ha dado ciertos derechos a Satanás Hasta que venga nuevamente para arreglar asuntos con el sistema mundial Satanás le promete derechos a Jesús Si es que Él lo adoraba Desde que Satanás fue expulsado del cielo Que su mayor deseo es recibir gloria Ahora Él dice Si tú te postras por un segundo ante mí Solo por un momento yo te daré los reinos del mundo Fíjese la respuesta de Cristo en el versículo 10 citando Deuteronomio 6.13 Dice al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás Subraye por favor allí esa palabra Adorarás Y conéctela con una flecha a la palabra servirás Jesucristo le responde un momento Al que adoro a ese sirvo ¿Se da cuenta que al que adoramos servimos? Jesucristo no podía postrarse ni un segundo ante Satanás adorándole Sin finalmente servirle Al que uno adora a ese sirve Estas cosas están íntimamente relacionadas El mensaje de esta tentación pienso yo Es la de declarar que Jesús podía tener la corona Sin pasar por la cruz Satanás estaba diciendo Escucha Jesús Si tú te postras ante mí Te daré los reinos del mundo ¿No has venido a establecer tu reino? ¿No has venido a establecer ese reino Por el cual has esperado tanto? Si tú te postras ante mí Puedes evitar la cruz Puedes evitar el sufrimiento y el dolor Puedes tener la corona aquí y ahora Jesús miró a Satanás y le dijo Vete de aquí y afuera Vete Satanás porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás Pero ahora vamos a darle otra mirada a las tentaciones Vamos a ponerlas en idioma contemporáneo Para poder aplicar el mensaje poderoso de la Escritura Permítame hacer esto La primer tentación la podríamos expresar así Vamos, te lo mereces El tentador le está diciendo a usted y a mí Mira, si tienes una necesidad Adelante, súplela Eso nos está diciendo nuestro enemigo Piense en que Cristo Tuvo la necesidad física del hambre Y tenía el poder para transformar las piedras en pan Se trataba de una necesidad legítima ¿Por qué habría de cuestionarla? Es algo legítimo Porque Dios el Padre no le proveyó La tentación para usted y para mí Es la de satisfacer todos nuestros deseos Y dejar a Dios afuera de nuestro esquema ¿Se da cuenta? El otro problema es que muchas veces Nuestras necesidades son en realidad Parte de nuestra avaricia Nuestro deseo Y es difícil discernir y balancear la diferencia entre necesidad y deseo Para hacerlo tenemos que ir ante Dios en oración y decirle Señor, ¿quieres que yo lo tenga? ¿Te agradaría a ti que yo tenga esto? El tentador dice No hace falta que preguntes nada Si lo quieres Consíguelo Te lo mereces Ahora la segunda tentación Fue la confianza y seguridad de Cristo En el hecho de que al Padre le importa y está atento Satanás dice ¿Realmente crees que existe? Bueno, si es así Necesitas una experiencia para probarlo ¿Cree usted que Dios existe? Claro que sí No sabe las maravillas que me han sucedido ¿Cree que al Padre le importa realmente su vida? Oh, sí, claro que sí Estoy muy bien de salud Dice otra persona ¿Y qué sucede cuando su salud empeora? ¿Qué sucede cuando vienen las dificultades? ¿Qué sucede cuando los problemas golpean a la puerta? Sigue creyendo que existe ¿Vive usted como si Dios realmente existe? O su primera reacción es Señor, necesito que me demuestres que realmente estás allí arriba Y que te intereso Tal vez esto es lo primero que decimos Pienso que esa Es una de las tentaciones en las que todos caemos Pensamos que está allí cuando las cosas marchan bien Sin embargo Cuando las cosas se vuelven difíciles Decimos No le interesa No debe estar presente Ahora La tercera tentación Atacaba el compromiso de Cristo con su misión Se trataba de evitar la cruz Y obtener la corona Satanás dijo Alcanza tu meta de la manera más sencilla Tú sabes Para qué has venido a la tierra Sabes exactamente Por qué estás aquí Pasa de lado toda la dificultad Y la tentación Y ve directamente la corona Jesucristo respondió No El plan del Padre Es que pase por tres años de dificultades y sufrimiento ¿Sabe cuál es el compromiso más grande en nuestra vida hoy en día? Ser como Cristo Ese es el desafío Esa es la meta Muchas veces decimos Voy a ser como Él Voy a seguir su camino Siempre y cuando evite las dificultades Voy a ser como Cristo Si me es conveniente ¿Cuántos de nosotros decimos esto? Martín Lutero El gran líder de la Reforma Dijo que existen tres maestros en nuestras vidas La oración La meditación Y la tentación A nosotros Nos gustaría que fuera oración Meditación y bendición ¿No es así? Pero no Uno tiene que admitir Que uno de los maestros más grandes en nuestra vida ¿Sabe qué es? Los tiempos difíciles Cuando las cosas se ponen complicadas Cuando las cosas se ponen difíciles Allí es cuando aprendemos a confiar Nunca evite esto Por favor Si quieres ser más como Cristo Debe atravesar los momentos difíciles No evitarlos Comprometase con la misión Que Él ha dado De ser como Él Cada día más Pero vamos a una aplicación ¿Cuál es nuestra respuesta A la tentación que sufrió Cristo? Permítame darle tres palabras A manera de aplicación Para nuestra respuesta A las mismas tentaciones Que sufrió el Señor La primera palabra es Resista Resista y acuda a la Escritura A la Biblia Quizás Deba regresar al libro de Deuteronomio Quizás tenga que familiarizarse nuevamente Con las palabras de la Escritura Cuando Satanás viene a molestarle A veces lo último que me viene a la mente Es un versículo de la Biblia Pero la respuesta es esa Y resista y apele a la Escritura La segunda palabra es Recuerde Recuerde que Cristo experimentó este mismo conflicto Esto es algo que me fascina Tenemos un sumo sacerdote Que sabe de nuestras enfermedades y dolencias Cuando usted está pasando por un momento difícil Quizás hoy mismo Tal vez ahora Cuando Jesucristo está conformándolo a su imagen Y moldeándolo Él ya ha experimentado eso Él conoce los sentimientos que usted experimenta hoy Así que recuerde que Cristo experimentó el mismo conflicto La tercera palabra es Regocíjese Regocíjese que la victoria está disponible Primera Corintios Capítulo 10 Versículo 13 Dice No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir Sino quedará también juntamente con la tentación la salida Para que podáis soportar Seamos prácticos Nosotros siempre buscamos una puerta de emergencia Pensamos que cuando la tentación viene Y Dios nos ha prometido una salida Quizás eso significa Que si uno ora Él la va a hacer desaparecer Pero no ¿Cuál fue el escape que Cristo experimentó? Fue conocer la palabra de Dios Y obedecerla Nosotros tenemos el mismo recurso a nuestro alcance ¿Quiere escapar de la tentación? Está pasando por muchas dificultades Sea cual fuere su situación La solución El escape Está en conocer la palabra de Dios Y ponerla en práctica Debemos Guardar su palabra en nuestros corazones Y cuando la tentación Se presente Practicarla Ojalá Que Dios Le ayude Le guíe A poner cada uno De estos conceptos En cuanto a la tentación En práctica Porque esto Le va a ayudar A soportar A resistir Pero también A que cada día Se parezca más Al Señor Que Dios Le bendiga Ricamente Es mi máximo deseo Que usted Siga creciendo Y siga conociendo Más A nuestro Bendito Salvador Amén 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 Amén